En Noches de Halloween, hoy te presentamos Timbres Profesionales. Yo soy la voz que estará dando vida a este corto. Había un señor en su casa. Había puesto una ferretería. Si bien era pequeña, él trataba de tener todos los artículos que sus clientes le pedían. Pero pasó que un grupo de jóvenes, con tal de molestarlo, le pedían artículos que no existían, haciendo que el ferretero llamara a proveedores o importadores y ellos se rieran de él. Las molestias eran constantes todos los días. Señor, ¿tiene fósforos de doble encendido? Señor, ¿tiene lentrodos para madera? Señor, ¿tiene caderas andebu? Señor, ¿tiene clavos de vidrio? Pero un día, una joven se acercó a la ferretería y le preguntó si tenía Timbres. El amable ferretero preguntó, ¿de qué tipo? Lo cual la joven dijo, No estoy segura si usted me muestra los que tiene, podré decir cuál preciso. El amable ferretero le empezó a mostrar varios modelos, desde el más sencillo hasta el más complejo. Timbres con cable, timbres de mesa, timbres a pilas, timbres a baterías, timbres inalámbricos y hasta con cámara. Pero luego de mostrarle todos los modelos de timbre que tenía, la joven dijo, No, ninguno de estos es lo que buscó. A lo cual el ferretero le preguntó, Entonces, ¿qué tipo de timbres busca? A lo cual la joven respondió, Buscó timbres profesionales. Y fue así que el ferretero, colmado en ira, tomó una lima y atravesó el corazón de la joven. Y esa fue la historia de los timbres profesionales. Y esto fue Timbres Profesionales. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias.